...es la forma y la aptitud de víctima y de no querer salir y de negación que tiene la víctima. Entonces tienes que buscar ayuda profesional. Tú, mujer, no puedes salir solita de un tema tan complejo como es la violencia doméstica porque hay otras mujeres que te dicen, tú sabes que él nunca me... A mí no me maltrata, él lo lleva todo a la casa. Y encima lo defienden. Y claro, entonces se llama eso el síndrome de Estocolmo. La mujer que, estando violentada por su pareja... Se acostumbra. Lo defiende y lo justifica. Y se acostumbra. No que él viene muy cansado, no que tuvo mucho estrés y el tuyo. Y yo lo comprendo, yo lo comprendo. Y claro, pero llega un momento en que ese estrés explota y tú no estás en la mejor condición y la gente dice, bueno, ¿qué es el cambio de vida de las mujeres? No, error. Las mujeres a los 70 años, a los 20 años y a los 40 años son violentadas. Entonces ahí no hay nada que ver con ese tema del cambio de vida. Yo lo que sí creo importante dejar como mensaje en este momento es que hay lugares donde puedes denunciar. Hay una línea de auxilio, la 311. Hay personas esperándote para acogerte con profesionalismo, tu causa, tu proceso. No es rápido el proceso. Yo mentiría si digo que esto te va a relojar solo en tres meses. No es así porque es un delito que aumenta, que aumenta y que aumenta desafortunadamente en este país. Y los operadores y las operadoras de justicia siguen siendo los mismos porque no hay aumento numéricamente hablando en los ministerios ni en los juzgados. Una pregunta, los hombres, que yo sé que también hay mujeres que hacen eso, pero bueno, en este tema estamos hablando dentro del paraguas del Instituto Nacional de la Mujer. Los hombres que tienen al mismo tiempo varias familias, ¿eso se considera algún tipo de violencia contra la mujer? ¿Y quién sería la mujer violentada? ¿La primera, la segunda, la tercera? Claro, los hombres que tienen varios... A ver, ahí para escoger. Sí, los hombres que tienen varios frentes. Es correcto. Antes, antes de la reforma de la ley, decían, bueno, la mujer casada, pero resulta que aquí hay una institución del amante y hay que hablarlo así. Entonces, esta mujer que también era violentada por este mismo hombre que estaba casado, que la ley, el alcance de la ley solo reconocía a esta mujer casada, el matrimonio, decía antes, ¿no? Después nos dimos cuenta, porque tú sabes que esto es ensayo y error, entonces la gente dice, pero yo, que sí soy amante, pero igual me maltrata y tengo hijos y tengo familia para leer. Sí, exacto. Y también siente y sufre. Claro, entonces, bueno, cualquier cosa que le pasara a esta que no estaba casada, se entendía que era el delito de lesiones personales y hubiese golpe y que se... Bueno, entonces, las mujeres dijimos, ¿sabes qué? Es inmutu, es discriminatorio y se reforma la ley. Dentro de las reformas que sufre, se reforma el alcance de la ley y dice ahora que, habiendo tenido un hijo, no importa si estabas casado o no, teniendo una relación que tú puedas probar que iba en el tiempo a ser una relación de pareja permanente, digamos. Claro, claro, fue una relación formal. Entonces, ahora se amplía el radio de acción y la que se sienta que está violentada puede pasar. Ahora, la sanción moral de esta que está violentada es la parte moral, ¿no? Exacto. La que les impide muchas veces no actuar. Pero que sepan las mujeres que solo con tener un hijo o hija ya pueden denunciar a ese hijo. Bueno, qué interesante, ¿no? Interesante. ¿Cómo ha ido cambiando? Nosotros tenemos que hacer un cambio comercial. Vamos a, cuando regresemos, el año pasado, y que todavía se ventila mucho en los medios de comunicación, porque el papá de esa niña, esto, no ha permitido, no ha permitido, ni ha claudicado, que es el caso de Vanessa Rodríguez, la chica de 25 años que fue asesinada por un sargento puertorriqueño, Ormar Vélez, el año pasado en el área de Guararé. Exacto. Tenemos entendido que pareciera que va a haber un juicio a este hombre. Y entiendo que ustedes están invitados a participar, me imagino, presencialmente, sobre ese juicio. Y yo creo que todos en Panamá nos gustaría mucho saber, porque es la primera vez que esto va a pasar, de viva voz de Liriola Leutó, cuando regresemos del cambio, sobre este próximo juicio, a Omar Vélez, soldado puertorriqueño, que entiendo llegó a Panamá con inmunidad diplomática, trabajando como entrenador o algo así. Sí, un instructor de la policía. Un instructor de la policía. Y entonces resultó al final un asesino, un supuesto asesino, porque todavía no se le ha condenado. Sí, hay que darle la protección de inocencia. Así es, vamos a ir al cambio comercial, señor director, y regresamos con más de Pauta. Ya volvemos con Pauta en Radio TV. Yo soy la teacher, Tamaris de Mosquera. Una de mis pasiones, enseñar inglés. En mis 19 años de experiencia, siempre he procurado que mis estudiantes piensen en inglés. El objetivo de Usmas Easy English es el de ayudarte a adquirir las habilidades necesarias para comunicarte de forma fácil y rápida en inglés. No te pierdas, Usmas Easy English por PTV, totalmente bueno. 409 le da una mano en la cocina para que elimine todas esas manchas. Solo rocíe y limpie. 409, búsquelo en todas sus presentaciones. Programas culturales que nos instruyen, nos enriquecen y nos enseñan. Disfruta de nuestra franja cultural. De lunes a viernes, desde las 10 de la noche, solo por FETV, totalmente bueno. De lunes a jueves, tienes una cita a las 7 de la noche, con nuestras noches del conocimiento. Los mejores documentales, programas de animales, mundo futuro, huellas de la historia y de más información, la podrás encontrar solo aquí, en FETV, un canal totalmente bueno. Ya estamos de vuelta con Pauta en Radio TV. Y ya estamos de vuelta con Pauta en Radio. Escríbanos, participen en nuestras cuentas de Twitter, arroba Diana Martans, arroba La Buendía 25, también tenemos arroba Hugo Santaromita. Lidio Leutó, directora del Instituto Nacional de la Mujer, con nosotros hoy. El caso de Vanessa Rodríguez, pronto va a juicio Omar Vélez. Así es. La verdad es que nosotras, yo particularmente, bueno, desde mi formación como abogada litigante y ahora como directora general del Instituto Nacional de la Mujer, tengo mucho interés en presenciar el juicio de calificación, es una audiencia de calificación del señor Vélez, el 9 de febrero, si Dios me lo permite, asistiría a ese juicio, donde por principio he pedido que se me acredite y también al Ministerio Público y a una persona de la sociedad civil para acudir. Puede que el juicio no se dé, pasa en todos los lugares, pasa en Panamá, puede que el señor se sienta mal, no acuda a la audiencia, puede pasar mil cosas, ¿no? Pero nos parece que es parte de la responsabilidad del Instituto Nacional de la Mujer darle seguimiento, monitorear este juicio que será histórico. Sobre todo tomando en cuenta que él debió ser procesado aquí. Pero bueno, ya sabemos cómo se dieron las circunstancias. Así es. Entonces, tampoco esperamos mucha cosa de ese juicio, porque todo ha sido irregular y muy accidentado. Exacto. Pero creo que, como dijo Diana, el padre de Vanessa no ha parado, no ha claudicado, no se ha agotado. Y yo entiendo que él va a estar presente y nosotras queremos acompañarlo. Y si el señor no pudiera ir, igual vamos a estar en representación de las mujeres de nuestro país, asumiendo nuestra responsabilidad como ente rector de las políticas públicas de igualdad de oportunidad de las mujeres. Entonces, el INAMU tiene que estar allí y saber cómo se va a desarrollar esa audiencia todo el paso. ¿Cuáles van a ser los argumentos? ¿Cuáles son los argumentos? La verdad es que nos motiva nuestra convicción de que este señor tiene alguna responsabilidad. Yo no puedo decir que toda, porque es una investigación que no se cierra, pero alguna responsabilidad. Claro, claro. Esto, ¿ustedes recuerdan, usted Gina, Hugo, más o menos cómo fue el caso de Vanessa Rodríguez, que pareciera que hubo como alevosía y algún tipo de planificación, porque le encontraron incluso las palas, o sea, ¿qué favor haré con ella? Vamos a contarle un poquito a nuestros oyentes el caso de Vanessa Rodríguez. Un caso terrible. Sí. Terrible. El caso de Vanessa es un caso donde el señor Vélez, al final lo que entiendo es que argumenta defensa personal. Vanessa está muerta. No se puede defender. Pero bueno, defensa personal versus pala y material para enterrar a un ser humano, te dice que había una intención premeditada, había ventaja, había alevosía, porque bueno, si fue un accidente, ¿para qué la vas a enterrar tú? Exacto. O para que tienes una pala que pareciera que la quieres enterrar tú. Exacto. No podemos afirmar nada porque todavía la investigación adelanta. Pero es un caso que a las mujeres, sobre todo yo antes de ser la directora general del Instituto Nacional de la Mujer, como activista de la sociedad civil responsable de mi activismo, nos cuestionábamos que bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Si las pruebas no todas están en Estados Unidos, ¿qué pasa? El papá de Vanessa, entiendo, tiene un abogado particular, panameño, que no sé si va a estar en el proceso, pero de la manera que sea y del modo que fuera, nosotras en el INAMU queremos, yo tengo, quiero decirles que tengo un equipo de lujo que me acompaña en esta administración, mujeres todas de trayectoria, de experticia comprobada, y comprometida, de mucho compromiso, y cuando le dije me voy a ver el juicio, todas me dieron, no esperábamos menos, está tarde, no nos ha dicho muy tarde, porque ese es el trabajo del INAMU, y la verdad es que lo vamos a asumir, y si en esta vez no pasa nada, yo creo que vamos a estar monitoreando esto, porque además marca un precedente, en el caso de Vanessa, fatal, no solo su muerte, sino la forma, y no solo la forma, también el procedimiento. Entonces, ah, que ella, tú sabes, después de muerta, como no se puede fermer, Sí, le sacan todos los papeles, y todo... Pero, pero mientras este señor está vivo... Nada de eso justifica lo que sucedió. Nada de lo que hizo. Pero además, él va a tener un juicio militar, que es interesante... En Carolina del Norte, ¿no? Claro, en Carolina del Norte, y que es interesante observarlo de forma presencial. Interesante. Ahora, después de lo que usted dice, yo me imagino que uno de los objetivos del INAMU es buscar el alcance nacional, porque no hay duda de que muchas zonas del país están, si se quiere, desguarnecidas del brazo de prevención que pudiera darle el INAMU a ciertas áreas alejadas de la capital, ¿no? Sí, yo por eso insisto en que un instituto nacional sin presencia nacional... No es nacional. No es nacional. No es nacional. Entonces, estamos haciendo todos los esfuerzos inherentes a esta tarea de colocar al Instituto Nacional de la Mujer en provincia, y si no se puede en provincia a nivel regional... En comarcas es muy importante la presencia del INAMU. Claro, pero sabes que... Trabajar con el INAMU significa tener un personal calificado. Este es un tema muy técnico, de una experticia, bueno, si no la profunda, pero básica, fundamental. Y nosotros estamos listas para capacitar, para sensibilizar, para redireccionar todo el tema que haga al tema género, violencia, mujer, autonomía económica, y estamos trabajando felizmente para, y con mucho entusiasmo, el equipo que me acompaña con mucho entusiasmo, pretendemos colocarnos en las provincias para que las mujeres tengan la oportunidad de hacer sus denuncias, de ser atendidas de forma integral. La ley de femicidio habla de centros de atención integral y de albergues. Bueno, en el INAMU contamos con albergues, tenemos en la ciudad de Panamá, tenemos en Chiriquí, en Colón, y la mujer que sienta que necesita de este espacio, que es estancia temporal, puede acudir allá. La información se la damos en el INAMU porque no podemos revelar la información de los albergues, pues no se puede revelar, pero sí que sepan las mujeres de este país que hay lugares para refugiarse, para repensar, para repensar, para darle protección. Pero además de eso, los centros de ayuda integral que esperamos podamos establecer en un plazo no tan lejano, van a servir a las mujeres del país entero para que tengan un lugar donde se les escuche con responsabilidad, con respeto y con dignidad para ser atendidas como merecen. Bueno, y todo el apoyo que nosotros desde acá podamos brindarle, cuenten con nosotros. Tenemos que ir al último cambio comercial, yo no quiero que se nos quede el tintero, el tema del manejo del lenguaje en los medios de comunicación, que es importante. Y las víctimas, siempre hablamos de las víctimas, pero detrás de esas víctimas hay una familia. Así es, Diana. ¿Qué pasa con esa familia? Ya venimos, en breve.